2 elevado a 1 menos x cuadrado igual a 1 partido 8 ¿Qué hago? Bien, factorizo Y ahora, si 2 elevado a algo es igual a 2 elevado a algo, este algo tiene que ser igual a este algo ¿Vale? Claro Para que esto sea igual que esto, lo de arriba tiene que ser igual que esto Porque el 2 ya es igual que el 2 Últimamente, aquí paso menos x cuadrado y queda x cuadrado Y menos 3, lo paso para acá, queda 4 y tienen dos soluciones Más 2 y menos 2 Este es el tipo de ecuación exponencial Que ponen para pillar a los que no se saben las propiedades de las funciones Otra Voy Propiedades de las potencias 1 es 3 elevado a 0 ¿Vale? Así que para que esto sea igual que esto, esto tiene que ser igual que esto 2 y menos 3 Ya está, fácil, fácil Más propiedades de las potencias Esto Lo puedo escribir como 3 elevado a x partido 3 ¿Vale? Y ahora, hago un cambio de variable En vez de poner 3 elevado a x Pongo otra letra Por ejemplo T Por poner algo Y me queda una ecuación muy simple T Más t partido 3 Es igual a 4 Mínimo un múltiplo 3 Queda 3t Más t Igual a 3 por 4 12 Queda 4t T 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 vale 3 Si t vale 3 3 elevado a x Tiene que ser igual a 3 ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto tiene que valer x para que esto sea cierto? Bien Bien Sigo Una parecida 2 elevado a x Más 2 elevado a x Más 2 Es igual a 10 Propiedades de las potencias 2 elevado a x Más 2 Elevado a x Por 2 elevado a 2 Esto es 4 Así que esto es 4 por 2 elevado a x Igual a 10 Hago un cambio de variable T más 4t Igual a 10 Y me queda 5t Igual a 10 Con lo cual T Vale 2 Y si 2 elevado a x Vale 2 X X tiene que valer 1 Que bonito Y la última Que es más emocionante Tiene más chicha Esto usando las propiedades de las potencias Que sería 5 elevado a x Partido 5 Más 5 elevado a x Partido 5 al cuadrado Igual a 31 El mínimo común El mínimo común múltiplo Sería 25 No voy a hacer el cambio de variable T más T partido 5 Más T partido 25 Igual a 31 El mínimo común múltiplo Sería 25 Aquí sería 25t Más 5t Más T Igual a ¿Cuánto es 31 por 25? Esto quedaría 30 31t Igual a 775 Así que T es igual A 775 Partido 31 Que es ¿Cuánto es? Si lo acabamos de hacer 25 Por tanto Si T es 25 5 elevado a x Tiene que ser 25 Y x Tiene que ser 2 ¿Vale? 6 6 8 9 9